Más adelante les vamos a mostrar la fuerte pelea, de verdad son imágenes impactantes del pleito que tuvieron Isabel y Yaritza. Les recomendamos discreción para las imágenes. ¡Ay, tiros en pelea! ¡Fue una batalla fea! Yaritza e Isabel se pelearon por él. ¿Quién gana esta batalla? ¡Se queda con Miguel! Aquí no narra Carmen, lo que pasó fue muy cruel. Es muy fuerte, es una vergüenza de verdad para todos. Sí, yo sé. Vamos a ver estas imágenes, si ustedes en casa tienen a los niños cerca de la pantalla, de verdad les recomendamos discreción, porque estas imágenes de verdad son muy fuertes. ¡Ay, tiros en pelea! ¡Esta noche, damas y caballeros, se está debatiendo el Miguel de Oro! Aquí vemos cómo rápidamente a Yaritza le aplica la de Te Agarro por la espalda, cómo Isabel contraateca con una jalada de greñas y todo por la pasión de este deporte, porque en la guerra y el amor todo se vale. ¡Se está acabando el primer round! ¡Dispierta de hecha! ¡Se está peleando y a Yaritza se desmaya! ¿Qué está pasando? Miguel lo confesó, por ella se metió. ¿Qué haces en la víctima por lo que él causó? Isabel le dijo no tiene los pantalones, ya lo te hagan la víctima como esos llorones. ¡Ya tomen su lugar! ¡Viene el segundo round! Aquí vamos a presentar el pleito de Isabel y Yaritza. ¡Vámonos rápidamente al segundo round! ¡La campana suena y esto es una locura! Isabel está muy enojada porque Miguel le juró por su mamá no confesar sus intimidades. ¡No quercen allá! ¡Allá donde las arañas hacen su nido! ¡Increíble! Isabel le aplica su poder oculto. ¡Aventarle la greña con tolles tensiones! ¡Pero qué está pasando! ¡Y Yaritza responde con su poder tóxico! ¡Hey, qué pasará! ¡Hey, hey! ¿Quién ganó? ¡Hey, qué pasará! ¡Hey, hey! ¿Quién ganó? ¡Ay, ay, ay! ¡La neta sí se ha llenado de un tiro más chévere en el rey! ¿Sabes qué me imagino? ¡Pancho Villa y sus dos tóxicas en la orilla!